¿Qué pasa compañeros? Pues mirad tíos, estoy aquí con mi copa de vino y mi bolsa de la transfusión. Esto me acompaña en el viaje por Suecia y yo desde luego, si estáis pensando en el viaje por países nórdicos, ir a Cabo Norte, lo que sea, y os gusta que nos saquen y os gusta tomar unos vinitos antes de irse a dormir, después de haber hecho la ruta, os recomiendo ver mi programa en nomadatv.es sobre la trópica polar porque cuento también lo que son estos trucos, es decir, cómo conseguir bebida sin pagar los precios astronómicos que se piden en Escandinavia. Yo desde luego que conozco Noruega, conozco Dinamarca y conozco Suecia, este viaje que estoy haciendo por Suecia está siendo el más económico, no es que sea barato porque la gasolina es cara, pero estoy durmiendo porque hace mal tiempo, no quería acampar, estoy durmiendo por precios muy razonables, estoy comiendo sano, y de forma muy razonable y estoy bebiendo por precios muy razonables, no son dispendios, Suecia es un país caro, pero sin embargo estoy encontrando los tips buenos para que sea, digamos, asequible. Después también yo creo que merece una explicación el por qué he traído la RT en lugar de la Harley-Davidson y bueno, lo que pasa es que eso lo contaré a través de nomadatv.es, voy a hacer un vídeo específico sobre las decisiones que he tenido en la Trópico Polar, que ha sido este viaje que he hecho desde el Trópico de Cáncer hasta el Círculo Polar Ártico, he utilizado tres motos distintas, cada una con un sentido y un motivo y que se han portado fantásticamente bien, siento que tengo ese privilegio de tener varias motos y para utilizar la Gorda, por ejemplo, para las etapas africanas, fue cojonudo, después Kiruna con la Harley, la Pan American para ir hasta los Alpes, fue absolutamente fantástica la moto y la RT aquí se ha portado estupendamente bien. A mí me da, o sea, no tengo ningún tipo de, yo qué sé, no sé, no tengo ninguna preferencia por utilizar una moto nueva con respecto a una moto antigua. A mí, yo creo que las motos de hace 20 años, o sea, esa es mi opinión personal, ¿no? Es decir, tanto los coches como las motos han tenido una historia de evolución tecnológica hasta llegar a un momento de máximo desarrollo de esa tecnología y después ya se ha convertido, digamos, en una vuelta de tuerca más, ¿no? Cuando considero yo que las motos tienen una tecnología que, digamos, es el zenith, no el culmen de lo que se podía esperar en una motocicleta, pues se produce a comienzos del siglo XX, cuando tenemos motos con inyección electrónica que evita los problemas de la carburación, cuando tenemos motos con ABS que nos aporta un plus de seguridad. Entonces, cuando tenemos una moto con ABS y tenemos una moto con inyección electrónica, ya tenemos la moto tope. Para mí, ya meterle más electrónica no supone una ventaja, al contrario, es una desventaja. Y, de hecho, se va a ver cómo, por ejemplo, en el problema que tuve con la RT, pues un problema simplemente por, digamos, envejecimiento de piezas, si hubiera sido una moto con electrónica y si me hubiera estropeado la electrónica, pues a lo mejor no lo hubiera podido solucionar fácilmente, como lo he solucionado en apenas dos días y lo explico en detalle en el episodio, ¿no? Entonces, a mí, llevar una moto con más de 20 años, como es la gorda o como es la RT, a mí me parece de puta madre. O sea, yo no tengo por qué ser más pijo que nadie y llevar una moto último modelo. O sea, yo me compré la Harley porque podía, la verdad. Eso es lo primero, porque podía, ¿no? Después, porque, bueno, pues también lo explico en nomadatv.es, ¿no? La razón es que me llevaron a comprarme una Harley Davidson, que estoy encantado con la moto, y me parece una gran compra, y me parece una gran moto dentro de lo que es su sector, que son motos Maxi Trail de última generación. Tecnología, es un ordenador con ruedas, ¿no? Pero se portó fantásticamente bien en el viaje a los Alpes, pero ahora me he venido con la RT y, hostia, macho, la moto va cojonuda. Me alegro de que, no sé, me hace ilusión manejar una moto que fue de mi tío. A mi tío le tengo mucho cariño, mucho aprecio, porque he viajado con él en moto, y él me pasó su, a mí ya tengo moto de sobra, pero bueno, él me pasó su moto y yo le dije, yo no la venderé, porque es tuya, la cuidaré y la usaré, ¿no? Entonces la moto la he usado y ahora mismo, mira, ha llegado al círculo polar ártico. Después más cosas que me gustaría comentar, es decir, yo creo que, no sé, cuando yo os cuento mis experiencias y me tomo aquel vino y os cuento que yo voy a hacer este proyecto, yo al principio de año, yo os conté una serie de cosas, ¿no? Os dije, mira, me voy a matricular en la UNED de Grado de Geografía e Historia, voy a ver qué tal se me da y voy a realizar un proyecto en solitario porque me apetece viajar por mi cuenta, pero no puedo viajar mucho tiempo porque estoy casado, tengo dos niños pequeños y se me ha ocurrido hacer el atrópico polar, ¿no? Entonces, bueno, yo el atrópico polar, el atrópico polar, yo no sé hasta qué punto las personas que me veían me conocen lo suficiente para saber que si yo digo algo voy en serio. Entonces, cuando dije que iba a hacer el atrópico polar, es decir, unir el atrópico de cáncer con el círculo polar ártico, sí, es en el que ya había estado, ¿no? Pero me parecía que podía ser un viaje muy interesante para realizar por etapas, porque como lo conozco bien, sabía que me podía planificar muy bien las etapas y que se lo podía hacer en cuatro semanas y después que yo creía que me iba a tomar en serio los estudios, ¿no? Y entonces, bueno, ya tengo las tres notas. Me cago en la leche puta, tío. Se me ha quedado todo el vino. Se me ha quedado el vino en la pared. Pero bueno, estos hotelillos, por cierto, este hotelillo, aunque mañana me vuelvo a España en avión, pues un hotelillo con su cocinita y tal, esas cuantos, pues 55 pavos. O sea, en Suecia. Esto es el precio que estoy, incluso más barato estoy durmiendo. O sea, ¿por qué? Porque encuentro sitios y doy las claves para poder hacer el viaje. Desde luego, el viaje por Suecia es el viaje más rápido y es el viaje más barato que se puede hacer para ir a Cabo Norte, por ejemplo. Y si vas a Cabo Norte por Suecia, al final ves tanto Finlandia como Noruega. Porque Cabo Norte está en Noruega. Lo que pasa es que avanzar por Cabo Norte es mucho más difícil, es mucho más lento y es muchísimo más caro, ¿no? Pero bueno, si no conoces Noruega, pues hay que verlo, ¿no? Pero, en fin, yo te recomiendo que veas los episodios que estoy haciendo para que entiendas la comparación que hago entre los países y por qué mis recomendaciones de viaje. Bueno, entonces, yo el otro día lo comentaba. Yo no soy un influencer, ni pretendo ser un influencer. Yo creo que un influencer es, no sé, alguien que hace vídeos o que postea en redes sociales buscando convencer y llegar a mucha gente para influirles, ¿no? Para influirles pensando que su audiencia es tota y que se va a creer las cosas que dice, que es todo. Yo creo que en gran parte, o exageraciones o mentiras. Yo no hago eso. Yo simplemente creo unos contenidos que, honestamente, creo que son de mucha calidad técnica. Es decir, están bien filmados, son paisajes muy bonitos y me curro mucho lo que son los recorridos que hago para ofrecer cosas distintas. Al mismo tiempo, están llenos de reflexiones y opiniones y conocimientos. Es decir, históricamente me los curro, me documento mucho y después tengo una serie de reflexiones muy personales, que son lo que realmente pienso, ¿no? Entonces, no digo cosas que yo no crea. Y después, también, en mi, digamos, relación con vosotros, lo que hago es contaros cómo afronto yo la vida. Es decir, desde cómo me organizo las vacaciones familiares para que mis hijos tengan una buena infancia, o por lo menos la parte que me corresponde colaborar para que ellos tengan una buena infancia y la vayan a recordar en el futuro como que viajaban con sus padres a sitios muy chulos. Después, intento mejorar como persona, intento mejorar profesionalmente, intento mejorar. Por eso me metí en la UNED y os he enseñado las notas. Me examiné tres asignaturas, he sacado dos notables y un sobresaliente. O sea, no me puedo quejar. Aparte de las mil cosas que tengo más. Por cierto, haré un vídeo específico de nomadatv.es para aquellos que estéis estudiando posiciones o aquellos que pretendéis estudiar en la UNED para que conozcáis mi método. Porque yo si apruebo con estas notas y saqué las oposiciones al registrador de la propiedad y demás, no es porque sea muy listo. Tengo una cabeza que me funciona relativamente bien. Pero lo que hago es aplicar un método. Ese método que me inventé yo, que es mi método, lo llevo utilizando desde que empecé, desde que estaba estudiando Derecho, lo apliqué en las oposiciones y lo he aplicado ahora el mismo método. Y el mismo método se ha demostrado que sigue funcionando. Porque ese método es el que me ha permitido que dedicándole media hora todos los días, porque yo no he estudiado más, lo que ha sido es constante, porque lo más importante es la constancia, en todo. En el ejercicio físico, en la actividad intelectual, en la actividad laboral. Lo importante no es hacer mucho, pocos días, sino hacer un poco todos los días. Yo he dedicado, más o menos cuando estaba viajando, he dedicado todos los días, media hora a estudiarme los libros, pero sin memorizarlos a saco, salvo en el último momento, ya antes del examen, sino simplemente leyendo lo que tenía que leerme, aplicando mi método. Entonces, voy a hacer un vídeo para nomadatv.es que desde luego, si tenéis interés en estudiar las oposiciones, os compensa de sobra veros el programa, porque es un método que no tiene nada que ver con reales mnemotécnicas que te saque ningún gurú. Es el método que yo aplico y que a mí me ha funcionado y que vosotros veis, tenéis la prueba práctica, la prueba real de que me funciona. Porque yo al final, lo que intento, es simplemente ser un... y enseñar mi vida. Porque yo intento que mi vida a quien le funcione es a mí. No intento convencer a nadie de que ese es el modo de vivir, ¿no? Lo único que pasa es que yo sé que hay personas que ven estos vídeos o que me siguen o me conocen, entonces se plantean, coño, si este tío lo puedo hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Pues efectivamente, lo puedes hacer. Lo único que yo te digo es que hay que currárselo y hay que hacer las cosas con sistemática, con un método, ¿no? Entonces, yo no aspiro a convencer a nadie de que lo que yo hago sea lo mejor, ¿no? Yo simplemente ofrezco mi trabajo como creador de contenidos y al que lo quiera ver y al que lo vea porque le va a enriquecer y porque se demuestra con mis estudios y con mi esfuerzo que lo que hago es diferente a lo que hacen los demás, que a ti te puede interesar más en una miniatura muy grande y como tiro la moto por un barranco, tal. Pues bueno, ese es tu contenido. Hay otros a los que le gusta el contenido histérico, le gusta el contenido filosófico, por ejemplo, sacó un subesaliente en Historia de Filosofía. ¿Por qué? Porque yo conozco a los pensadores de la antigüedad, entonces, de eso cosas te hablo. Tú ves un vídeo mío, coño, y te enteras de cosas que no sabías. Entonces, yo lo único que pretendo es crear un contenido y es que lo pueda disfrutar a quien le guste y después mostrarme como soy realmente como una persona con afán de superación. O sea, porque eso es lo que creo que tengo, con afán de superación, de superarme haciendo deporte con 54 años, con de superarme estudiando, sacándome la carrera con 54 años porque no me canso, porque todavía tengo ilusión y yo creo que eso es un modelo a seguir. Es decir, es un ejemplo que tú puedes tener en cuenta y eso es un poco lo que yo intento decirte, es decir, que yo soy creíble, o sea, porque soy creíble en mis excesos, en mis defectos y también en mis virtudes y entonces, si yo puedo, tú también podrías, solamente tienes que pues ver las cosas que hago y atender un poco a las cosas que digo porque además a mí, yo no te voy a contar algo en lo que no crea para convencerte de nada, a mí me da igual. A mí me da igual que vean estos vídeos 5.000, 10.000, 15.000 o 20.000, a mí eso me da igual, yo de esto no saco nada. Yo lo único que saco es de la gente que se suscribe a Noma de YouTube para ver mis documentales de viaje, mis documentales de viaje no los pongo aquí ni los voy a poner en YouTube, yo creo que mis documentales de viaje son exclusivamente para quien tiene interés en verlos y me da igual que sean 100 pero no se los voy a enseñar a nadie más. ¿Por qué? Porque me ganó el derecho y el privilegio de después de haber hecho una serie en televisión hacer ahora estos viajes para mí y para aquellas personas que realmente les gustan. Entonces, yo ofrezco otra cosa que los quieres seguir, yo te digo, oye, vale la pena y que te van a ofrecer claves pues mira, por ejemplo, para hacerte este viaje que me parece flipante que una persona con solamente 4 semanas al año pueda ir desde el trópico de cáncer hasta el círculo polarártico y que puedas ver cómo cambia el planeta en todos esos 42 grados de latitud y como en esos 8.000 kilómetros te encuentras todo tipo de paisajes desde la selva tropical hasta la sabana hasta el desierto pasando por las montañas africanas del Aldas el clima mediterráneo el clima continental las latitudes templadas el clima oceánico los Alpes, Pirineos la alta montaña los glaciares y después las altas latitudes de el clima frío Tundra Taiga y hasta llegar al círculo polar entonces que eso un tío se lo haya hecho lo ha hecho en 3 motos pero lo podría haber hecho con una sola moto simplemente la logística y la información para poder realizar este viaje quien te garantiza a ti que 4 semanas al año puedas hacer semejante aventura yo creo que eso vale la pena apenas se inventé por la información porque hacerse el atrópico polar puede ser el proyecto de todo el mundo puede hacer su propio atrópico polar porque además no tienes por qué mismos caminos que yo ni puede ser las mismas épocas ni los mismos meses yo simplemente le doy una serie de claves que me parecen sumamente interesantes y enriquecedores pero oye no sé esto es como todo yo lo único que quería hacer es prometeros por una parte información muy relevante para poder hacer el viaje por la península escandinavaga gastando lo menos posible que se puede hacer y la información también para aquellos que tengáis interés en estudiar de cómo se puede llegar a estudiar y se pueden sacar buenas notas aplicando simplemente un método un método que yo elabore para mí pero que se está demostrando que es eficaz y la mejor prueba son mis notas ya está así que bueno mañana estaré con mi mujer y la verdad es que a mí pues que a mí me dice joder más es que eres un sobrado y bueno es que tengo motivos para estar satisfecho conmigo mismo porque tengo una realiza una planificación cojonuda yo sabía que no me podía venir a completar la trópico polar hasta que no me examinar la primera semana de septiembre de los exámenes y me puse a estudiar para esos exámenes me estoy estudiando todo el año pero fue el último mes ha sido a saco para los exámenes después sabía que tenía la asamblea nacional del motoclub y nos llovió y tal en su mundo pero ya allí estuve y después de la asamblea y de los exámenes entonces era cuando me podía venir me podía esperar un tiempo muy malo ha habido un tiempo regular no ha sido malo del todo pero tampoco ha sido perfecto ha habido un poco de todo ha habido lluvia frío y tal y después el último día ha habido sol y pero he cumplido y he tenido dificultades problemas averías y sin embargo las he resuelto y eso me ha obligado a hacer más kilómetros de los que quería en las etapas pero los he hecho sin ningún problema he sido un IronBad y ya está y he cumplido con mi planificación yo creo que eso también es muy importante en la medida en que tú examines cuánto de tu planificación eres capaz de cumplir a lo largo del tiempo que valores un año cinco años y yo la verdad que tengo que decir que casi todas las cosas que me he planificado me han salido ¿por qué? porque planifico de forma razonable y eso es también una digamos una aptitud que se puede enseñar es decir se puede dar las claves para que estas cosas me salgan bien así que bueno tíos no sé brindo por ello tíos no sé tíos no sé tíos